De carretera a Chapala, Guadalajara, a la altura de los llamados burritos de Mayagua, tres kilómetros hacia adentro, se encuentra La Cañada, comunidad sustentable en el municipio de Iztahuacán de los Membrillos. Aquí se aplican y se dan cursos sobre cómo vivir y consumir alimentos de manera orgánica. Nosotros somos un grupo de personas jubiladas y gente que también está en acción, que tenemos el interés de seguir aprendiendo, seguir conociendo y seguir cultivando la tierra. Nuestro interés es ser sustentables en este espacio y donde cada quien viva. Nosotros tenemos aquí un terreno de tres hectáreas cultivado de aguacate haz y entre sus espacios plantamos frijol que es benéfico para el aguacate que tiene nitrógeno y lo abona al aguacate. Por eso tenemos cultivo de frijol. En este pequeño espacio tenemos un cultivo de coliflor que lo hicimos en el grupo, que nos reunimos todos los viernes. Para sacar esta planta hicimos en charolas los semilleros. Cuando tenemos la plantita más o menos de unos 10 centímetros la sacamos y la venimos a poner aquí a este espacio. En la parcela Santa Cruz del Paraíso se cultivan diferentes tipos de plantas. Además, se crean abonos, repelentes y compostas naturales que sirven para su propio cuidado de las plantas, pues aquí nada se desperdicia ya que cualquier desecho puede ser utilizado para fermentar. Nosotros, nuestro objetivo es primero aprovechar los recursos naturales, segundo mejorar nuestra economía y tercero cuidar el medio ambiente. Entonces de esta manera hay la salud de todos los que consumimos estos vegetales, estos aguacates y todo lo que aquí se cultiva. Y también enseñar a nuestras generaciones, a los jóvenes, a los niños para que ellos aprendan a mantenerse de una mejor manera saludable. Vienen las familias con sus hijos, las señoras vienen con sus pequeños y ellos también aquí andan trabajando. Ya salimos de vacaciones y el día de hoy nos convocamos porque teníamos su visita de ustedes. Entonces esos son los objetivos muy importantes. El cultivo de estas tierras bajo los cuidados 100% orgánicos que se aplican han dado diferentes tipos de frutos, guanábanas, cerezas, guamúchiles, membrillos, aguacate, entre otras plantas frutales. Capacitados por la Universidad de Guadalajara, el ITESO y la Brigada Chapingo, este grupo de jubilados transmiten su conocimiento a diferentes comunidades para que estas puedan ser sustentables. Hay convocatoria para la comunidad, hacemos carteles desde Cedros de Isla Huacán, en la presidencia ponemos una invitación cuando se inician los cursos, otro en Cedros y otro en La Cañada. Desafortunadamente no toda la gente puede asistir porque es en la mañana. La escuela que nos capacita es la Brigada de Educación Agropecuaria número 57 de Ixtla Huacán de los Membrillos. Son maestros que vienen de manera gratuita, son de la Secretaría de Educación y ellos nos brindan estos aprendizajes. Cuando ustedes empezaron con esto, ¿cómo lo veían? Dicen al principio, ay no, voy a estar metiendo en la tierra, andar haciendo, yo lo que quiero ya es descansar, pero digo, al final de cuentas se ve que es un beneficio para ustedes, sobre todo el medio ambiente, cuidar el medio ambiente y un beneficio a la salud para ustedes. Sí, al principio yo pensé, primero pensé en mi salud, dije bueno ya le entregué 30 años a la educación, a la comunidad y ahora me veo yo qué voy a hacer para mí porque siempre atendía a los demás y dije bueno voy a empezar por mi salud y voy a empezar a cultivar en la comunidad donde yo me crié de pequeña que es aquí en La Cañada. En una segunda entrega, las enfermedades y conseguir medicina no es un problema para sanar algún mal de los habitantes de La Cañada, pues en este sitio se cuentan con plantas curativas. Nuestra farmacia viviente, como nosotros no tenemos aquí cerca los médicos, nosotros implementamos nuestra farmacia, que ya tenemos más plantas. Con las imágenes de Ben Jones, por lo otro lado López, en su derecho.